¿Qué es la ley orgánica de la eficiencia digital y la eficiencia organizativa? Gracias por ver el video. Es un motivo de satisfacción, es un motivo de orgullo el que se celebren estas jornadas en nuestra ciudad y por lo tanto la más calurosa bienvenida. Estas jornadas como todas siempre se componen de parte de trabajo y se puede tratar de tener una parte de ocio. Y ojalá tengan todos ustedes tiempo para recorrer un poco la provincia, para recorrer un poco la ciudad. Por lo tanto el agradecimiento a que se celebren estas jornadas aquí. A mí no me extrañaría que como estas jornadas van a resultar bien excelentes, los compañeros que tienen que fijar el próximo año cuál va a ser la ciudad que se celebren las jornadas, pidan que se repitan aquí. Yo no lo descartaría. Evidentemente, estoy seguro ya desde que hemos llegado esta mañana, la atención ha sido extraordinaria, el acogimiento no puede ser mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.